Polémica renovación del mandato para Úrsula von der Leyen en Europa y al vice perezcarga duramente contra ella, pero no es el único. Se unen a él Giorgia Meloni, de una manera quizás un poco más diplomática, pero contundente, al menos en los hechos, y la polaca Eva Zayakowska, que lejos de hacerlo aparte y delante de la cámara, directamente lo hace delante de todos los eurodiputados. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar cómo el eje del mal globalista, la semana pasada, casi hizo un hat-trick, pero hay algunos que no se han dejado engañar y han puesto en evidencia las vergüenzas del globalismo europeo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, la semana pasada el globalismo mundial casi metía un hat-trick. Por un lado, consiguió renovar el mandato de Úrsula von der Leyen, muy controvertido porque unas horas antes de su renovación salió la sentencia de la Unión Europea, que afirmaba precisamente como ella ocultó información importantísima para los contratos que después la Unión Europea hizo con la empresa Pfizer, ahora lo veremos, pero también consiguió en España que el presidente Sánchez acercara un poquito más a la nación a una dictadura blanda con una ley mordaza anunciando de alguna manera que pondrá en marcha un plan de degeneración o perversión democráticas en nombre de la democracia para limitar los canales informativos, los medios de comunicación y siempre en nombre de la democracia, el presidente Trump casi, casi perdía la vida, casi iba a ser asesinado por una bala. Este iba a ser el hat-trick. Le salió mal con lo de Donald Trump, pero sin embargo, respecto a Pedro Sánchez y respecto a Úrsula von der Leyen, el plan globalista al menos en Europa avanza y pese incluso a noticias como esta que tenemos aquí que dicen que el tribunal de la Unión Europea sentencia que von der Leyen ocultó partes de los contratos de las vacunas del COVID. Además, parte de los contratos de lo que luego por esa razón se favoreció o al final ese contrato fue a manos de Pfizer, tampoco es que hubiese mucha más competencia y que la competencia fuera realmente clara o realmente cristalina y no sé si incluso de este contrato se benefició, no sé si su marido o tiene otros escándalos previos Úrsula von der Leyen con temas de su marido. Aquí tenemos toda la noticia, pero bueno, no la vamos a leer, simplemente leemos el primer párrafo. El Tribunal General de la Unión Europea, el TJUE, ha invalidado una decisión de la Comisión Europea de mantener en secreto ciertas partes de los contratos de la vacuna COVID. Esta decisión llega en un momento crítico para Úrsula von der Leyen, quien está buscando apoyo para su reelección como presidenta de la Comisión en una votación que se celebrará el jueves. El fallo concluye que la Comisión Europea no proporciona suficiente acceso a los acuerdos de compra y señala que la publicación de versiones redactadas de los contratos contiene irregularidades. El Tribunal determinó que la Comisión no demostró que un acceso más amplio a estas cláusulas perjudicaría realmente los intereses comerciales de esas empresas. Si tenemos alguna sospecha sobre la corrupción de Úrsula von der Leyen, lo único que podemos decir es que la democracia entonces en la Unión Europea le apoya y por tanto forma parte, es cómplice de esa corrupción por esta imagen que podemos ver aquí donde nombran con 401 votos votan a favor de la renovación del mandato de la Joe Biden femenina europea. Yo le veo un parecido en su estilo, en el estilo, a Úrsula von der Leyen y a Joe Biden. Contra 284 votos en contra, entre los cuales está también el voto en contra de Georgia Meloni, que en un principio la podría haber apoyado dependiendo de las alianzas, pero cuando se sintió traicionada a Georgia Meloni por acudir a un encuentro y ver que ya los pactos se habían realizado en su ausencia, prácticamente Úrsula von der Leyen reunió a una serie de burócratas en una sala excluyendo a Georgia Meloni, pues Georgia Meloni entonces desde luego entendió que no tenía lugar ahí, que tenía que buscarse la vida de otra manera y lo tendría que hacer decidiendo si iba simplemente a abstenerse o iba a votar en contra. Y finalmente votó en contra. Una cosa que me llama mucho la atención de lo de Úrsula von der Leyen con esto del wokismo y todo, es que le hacen homenaje de unas flores, que bueno, es curioso, ¿no? A los hombres que les regalan, si a las mujeres les regalan unas flores. Y luego hablamos de los juguetes no sexistas, ¿no? En Navidad, en los wok, ¿no? En fin, no todo está perdido en la Unión Europea. Estos son los grandes abrazos que tenemos aquí. Todos contentos. Incluso la pepera, esta Dolors Monserrat. Que le da su abrazo socialdemócrata. Y bueno, dicho esto, Alvise Pérez decide... Doña Úrsula nos habla de libertad, amigo. Doña Úrsula nos habla de libertad. Decide lanzar un comunicado, que es esto, relatando un poquito cuál es la situación y dando a conocer un poquito qué significa el hecho que Úrsula von der Leyen esté renovada como mandataria, ¿no? Máxima mandataria de la Comisión Europea. Escuchemos a Alvise. Doña Úrsula nos habla de libertad, la misma que forzar los confinamientos e inyecciones obligatorias. La misma que nos fuerza la eliminación del dinero en efectivo y la implantación del euro digital para que luego un burócrata pueda congelar todo el dinero de tu bolsillo y de cualquier otro europeo. La señora Úrsula habla mirándonos a muchos de reojos de desinformación y periodismo independiente mientras presenta el mayor control de medios de la historia reciente de Europa. Doña Úrsula habla de ejemplaridad y transparencia, sin mencionar cómo la justicia europea hace menos de 48 horas acaba de condenarla por ocultar datos en el reparto de 2.700 millones de euros durante la pandemia. Ese dinero que se ha perdido en aquellas inyecciones que nos obligaban a ponernos, ahora uno más uno, dos, ahora se entiende por qué estaban tan interesados en que ese dinero no se supiera muy bien cómo se ha negociado. O, por ejemplo, Doña Úrsula, que habla de ejemplaridad, no nos dice cómo el Tribunal Supremo de su país la investiga por corrupción, aunque luego afirmara no poder entregarle su móvil al juez porque había eliminado por error todos los datos de su teléfono. ¡Qué conveniente error tan bien llegado! Doña Úrsula habla del buen comer, la misma que nos quiere sustituir el consumo cárnico europeo por carne sintética e insectos, porque evidentemente donde come ella no es en los restaurantes en los que se les va a obligar, que es a todos vosotros, sino en los restaurantes de lujo a los que esta mujer va. Doña Úrsula von der Leyen habla del buen uso online y el abuso de usar las redes sociales, que es muy malo para la salud, que estéis todo el día viendo el teléfono móvil. Ni una sola palabra sobre las mujeres violadas y asesinadas por implicantes ilegales, ni una sola palabra de condeno de empatía por todos los homosexuales que sufren palizas de los millones de homófobos que estamos importando de África y otros países extranjeros. Y ahora habla de, y esto es lo más preocupante, el escudo europeo a la democracia, en donde nos explica que Europol va a ser el mayor cuerpo policial del mundo y que con ello perseguirá la desinformación y el odio. Amigos míos, estamos en 2024. Hace justo 100 añitos Vladimir Lenin inició, de 1922 a 1924, la creación de la Unión Soviética con él como primer líder de esa cárcel socialista. Y su discurso usaba palabras extraordinariamente y preocupantemente muy similares. Hoy Ursula von der Leyen pretende, con la amenaza de la policía europea, la prohibición de los medios que considera desinformativos y el lanzamiento de Europa a la guerra, hacer lo mismo que hizo este caballero en Rusia. Defender la democracia, defender la libertad, defender la paz y defender la seguridad es votar hoy. No al Reich franco-alemán que está sometiendo a España es votar no a von der Leyen. Bueno, Alvise que hace una mezcla aquí de terminología con el fin de captar anímicamente despertar determinados sentimientos. Mezcla socialismo, Lenin y Reich, que son tres ideologías diferentes. Lenin, comunista. Socialista fue Stalin. Aunque bueno, entre ista e ista, poca distancia, dista, si lo queremos decir de una manera. Y luego el Reich, que bueno, era nazista. En fin, muchos palabras, pero para dar una sensación acerca de lo que supone la elección de Ursula von der Leyen, que es básicamente una continuidad del eje, sí, socialista, de ese socialismo progre, ¿no? Ese socialismo, bueno, podemos llamarlo neosocialismo, ¿no? Un socialismo disfrazado de libertario, disfrazado de sentido común, de bonanza, de bondad, de, en fin, tantas cosas. Pero al final no deja de ser una ideología colectivista que trata de limitar las libertades individuales en pro de un bien común, una colectividad, por así llamarla, que debería estar protegida, ¿no? Por encima de las libertades individuales. No sé, tú me dirás qué es lo que te parece el discurso de Alvise con sus otros dos eurodiputados. Esos son los tres votos, ¿no? Que tiene, se acabó la fiesta en Europa, Alvise que ha preferido dar este discurso delante de una cámara en privado, ¿no? Y lanzarlo, el discurso va sobre todo a los españoles, ¿no? Giorgia Meloni, sin embargo, utiliza una estrategia totalmente diferente, mucho más cordial, mucho más cercana, pero, en el fondo, a través de los votos, dejando clara cuál es la posición de Fratelli d'Italia y dejando claro cuál es el interés de Giorgia Meloni con respecto a Europa, que es un interés más que partidista de velar por los intereses nacionales de Italia. Ahora te diré, lo vamos a ver qué es lo que dice Giorgia Meloni y vamos a ver por qué utiliza esta estrategia y quizás eso es una estrategia de la que podría iniciar a aprender también esa parte de derecha que es llamada ultra, si quiere dejar de ser llamada ultra, pero seguir siendo contundente en los hechos. Vamos a escuchar a Giorgia Meloni. Te lo voy a traducir porque es en italiano, haré cortes. Fratelli d'Italia ha decidido no votar a favor de la elección de Ursula von der Leyen y hemos querido permanecer coerentes porque no compartimos, ojo con esto, ni el método ni el mérito. ¿Qué significa esto? Cuando ella dice ni el método, es la forma con la que Ursula von der Leyen ha ido haciendo, estrechando relaciones, estrechando pactos que excluyó directamente del diálogo a Giorgia Meloni, que había hecho un esfuerzo muy importante en los últimos meses para acercarse a ella y buscar otra geometría de equilibrios dentro de la Unión Europea. Pero también, cuando se refiere al método, puede ser también a las formas de haber llevado a cabo esta votación. Es interesante esta parte que ella dice con el método y luego dice con el mérito, porque considera que Ursula von der Leyen no es merecedora de este cargo. Entendemos precisamente por todas las cuestiones relacionadas con la justicia que le tienen implicada y que, de alguna manera, hacen que no sea un personaje transparente en su forma de ejercer la política y, desde luego, cree Giorgia Meloni que no es merecedora, entonces, de esta renovación. Esto, obviamente, no comprometerá la colaboración que el gobierno italiano y la Comisión Europea han ya demostrado de saber portar avanti sobre muchas materias. Fíjate que dice esto, no obstante, no va a impedir la colaboración entre Italia como nación y la Comisión Europea, que ya han mostrado saber llevar adelante toda una serie de iniciativas como, por ejemplo, el tema de la migración. Eso es importante porque aquí Giorgia Meloni mete esta cuña de diplomacia diciendo que una cosa es Fratelli d'Italia, que ha decidido votar no, y otra cosa es Italia como nación que necesita de Europa y que quiere ser y sigue siendo una parte importante de peso en la Unión Europea. Y quiero aprovechar para desear buen trabajo a Ursula von der Leyen. Fíjate que diplomacia, ¿no?, en ese sentido. Y, además, por último, no tengo razón para pensar que todo esto implique una alteración del rol que tiene Italia dentro y del peso que tiene Italia dentro de la Comisión Europea. La Italia es un país fundador, la segunda manufactura, la terza economía de Europa. La Italia es un país fundador, la segunda manufactura y la tercera economía de Europa. Y fíjate lo que dice después. Con uno de los gobiernos más sólidos entre las grandes democracías europeas. Y es en la base de esto, y solo de esto, que se definirá el peso italiano. Y dice, y tiene también uno de los gobiernos de mayor peso dentro de la Unión Europea. Sí, porque si lo vemos, entre los países fundadores, los principales países, Francia está en el caos, España, no te cuento, además España no es de los fundadores, el Reino Unido ya no existe, Alemania, bueno, tiene sus problemas, pero sí es cierto que el gobierno de Giorgia Meloni, además, inusualmente, es uno de los gobiernos más longevos representados dentro de la Unión Europea. Y además, digo inusualmente, porque la duración media de los gobiernos italianos se aproxima a un año aproximadamente, y Giorgia Meloni ya tiene más de dos años de gobierno y con bastante estabilidad. Ese es el discurso de Giorgia Meloni, muy diferente del de Alvise, también tiene que considerar que hay una motivación diferente. Giorgia Meloni gobierna en Italia y el votar no podría ser visto en sede nacional como una hostilidad frente a Europa, y Giorgia Meloni tiene que claramente proteger su mandato también dentro de Italia y afrontar posiblemente críticas. Entonces, en ese sentido, dice, no, no, nosotros como partido hemos votado en contra, pero seguimos defendiendo Italia y seguimos haciendo los intereses de Italia y haciendo que Italia pueda seguir teniendo un peso dentro de la Unión Europea pese al desacuerdo, ¿no? Fíjate como todo muy polite, ¿no? Pero también es cierto porque Giorgia Meloni gobierna en Italia. Alvise se pudo permitir quizás ser más contundente precisamente porque no gobierna en España y no teme perder consensos, ¿no? Pero bueno, si bien Alvise y Giorgia Meloni han optado por dar sus justificaciones a sus electores ante una Cámara, sí es cierto que quien no se ha cortado un pelo ha sido Eva Jayakowska. Zayakowska es el apellido que dijo esto delante de todos los eurodiputados. Fíjate en el lenguaje no verbal, en cómo con el dedo punta contra von der Leyen y con la mirada, además, con muchísima decisión, a mí me ha encantado la determinación de esta mujer, habla claro y directo, quitándose de todos los eufemismos y dejando clara cuál es su posición y sobre todo qué es lo que opina sobre Úrsula von der Leyen. Vamos a escucharla. O mejor dicho, no la vamos a escuchar, voy a quitar el sonido y mientras ella habla te voy a hacer la traducción. Señora Presidenta, señoría, señora Úrsula, ya es hora de que alguien le diga directamente lo que la inmensa mayoría de los europeos piensan de usted. Su elección como Presidenta de la Comisión Europea en la anterior legislatura fue un gran error. Algunos todavía tienen la resaca de esa decisión hasta hoy. Usted es la cara del Pacto Europeo Verde, que está destruyendo la economía y la agricultura europeas. Lo que está llevando a Europa a convertirse en un remanso económico. Usted es la cara de toda la locura climática de la Unión Europea que nos lleva a los europeos a ser cada vez más pobres. Por último, usted es la cara del Pacto Migratorio. Y me dirijo usted, mujer a mujer, de madre a madre, cómo no va a avergonzarle promoviendo algo como el pacto de migración que lleva a que millones de mujeres en Europa y niños se sientan amenazados en las calles de sus propias ciudades. Ustedes son responsables de cada violación, de cada asalto, de cada tragedia causada por la afluencia de migrantes ilegales. Porque son ustedes, y fíjate cómo se dirige a ella, girando la cara, indicando un dedo, un dedo de pianista, es muy largo. Son ustedes quienes invitan a estas personas a venir a Europa. Y por lo que usted hace, por lo que usted hace, usted debería ir a la cárcel, no a la Comisión Europea. Tremendo y demoledor. Su presencia al frente de la Comisión Europea es la ruina, la mayor ruina de la Unión Europea. Y sabe que pensamos de su acuerdo verde europeo y rompe el papel. Sobre eso, sabes que pensamos del panorama migratorio y rompe otro papel. Fíjate aquí cómo ya algunos comisarios empiezan a quitarse el auricular, ya no necesitamos escuchar más. Con esa típica soberbia de autoridad moral, decir, bueno, esto que está diciendo es maleducación, esto es ultra, no necesitamos esto. La censura, el menosprecio, el ninguneo a alguien que te está diciendo la cosa a la cara. Y que, bueno, a lo mejor tú te escudas en sus modales porque no te gustan y criticas sus modales para, al final, censurar lo que dice o descalificar lo que dice. Y es importante porque lo que está diciendo pueden ser verdades. Y sobre eso ni siquiera miran en mi dirección. Fíjate, esto es importantísimo porque aquí lo que está diciendo es, precisamente, es señalar esa soberbia, ¿no? Ni siquiera miran en mi dirección. ¡Qué vergüenza! Queremos una Europa de naciones libres y soberanas. Y no una ideología izquierdista y enferma. Y desde Polonia, manos fuera, fíjate qué fotografía, fíjate qué fotografía, esta foto es brutal, manos fuera y a todos los soldados que están defendiendo la frontera oriental de la Unión Europea en este momento, deberíais inclinarnos, inclinaros a ellos, será. Gracias. Y se marcha. Un poquito desorientada, como Biden, ¿no? Se va primero a un lado y después a otro. Brutal, brutal el repaso que da Eva Zayakovska a Ursula von der Leyen prácticamente el día de la renovación de mandato. Y fíjate cómo, desde tres perspectivas muy diferentes, la más diplomática de Georgia Meloni, la reivindicadora y acusadora de Alvise Pérez, y la demoledora de Eva Zayakovska, tenemos una Comisión Europea cada vez más polarizada, segmentada en dos frentes, cada vez más enfrentados, que ya no representan una izquierda clásica y una derecha clásica, sino representan un polo que es el globalismo, básicamente, que reúne a lo que era la antigua izquierda y la antigua derecha, digamos, del mainstream, los junta bajo intereses comunes, porque en el fondo son el mainstream, son aquellos que han gobernado durante muchos años, contra aquellos, enfrentándose, ¿no? Contra aquellos que, sin embargo, quieren un modelo de Europa diferente, ¿no? Donde las naciones sigan teniendo un peso y donde la soberanía nacional pueda ser respetada frente a unos cuantos burócratas que cada vez tienen más poder, que cada vez hacen más pactos ajenos a la posibilidad de participación por parte de los ciudadanos, y que prácticamente convierten sus corruptelas en impunes, tan como has visto con el tema de Pfizer, ¿no? Eso es lo que opino yo, pero me gustaría saber, ¿qué opinas tú? ¿Eres del eje globalista? ¿Eres del eje soberanista? ¿Cuál de los tres discursos te ha gustado más? ¿El de Alvise, el de Giorgia Meloni o el de Eva Zayakovska? ¿Y por qué? Te espero en los comentarios, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de estas dos cuestiones, y si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.